La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, María Josefa García Cirac, ha presentado este lunes en Pedraza las actividades de la quinta semana del turismo activo en Castilla y León, que se desarrollará del 30 de mayo al 5 de junio. Cirac ha señalado la pujanza del turismo activo y ha destacado la relación de este y el turismo rural, del que Castilla y León es líder. Nuestro turismo activo, las empresas de turismo activo han crecido en los últimos años nada más y nada menos que en un 105%, lo que nos permite contar en estos momentos con una oferta, querido presidente, ya de 285 empresas de turismo activo, diseminadas por las nueve provincias de nuestra comunidad y nos encontramos en Segovia, en Pedraza, alcalde. Y, precisamente, Segovia acoge el 24% de las empresas de turismo activo de nuestra región, ascendiendo a 68 el número de empresas de turismo activo. Tenemos actividades singulares. En la provincia de Burgos tenemos una que os va a gustar un montón, que es paseando con burros. O sea, cada vez se van haciendo nuevas actividades, más llamativas y, bueno, que, además, sirven no solo para llenar de aventura lo que son las estancias en Castilla y León, sino para buscar dar un valor añadido a otros sectores muy potentes que tenemos en la zona, como el turismo rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!